Pregalia para un niño dormido Quizás tenga flores en su ombligo Y además, con sus dedos que se vuelven par Barcos de papel sin alta mar Pregalia para el sueño del niño Donde el mundo es un chocolatín ¿A dónde va mi niños dormidos que no están Entre mis ingresas de cristal? Se ve el niño dormido Quizás se sienta al gorrón esta vez Juguetando y quieto en los jardines de un lugar Que jamás despierto encontrará Que nadie, nadie despierte al niño Déjenlo, déjenlo Que siga soñando felicidad Destruyendo trapos de lustral Alejándose de la maldad Se ve el niño dormido Se ve el niño dormido Quizás se sienta al gorrón esta vez Juguetando y quieto en los jardines de un lugar Que jamás despierto encontrará No, 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 no Uuuuuh